La menta, del género menta. Es una especie con distribución en el hemisferio norte. Esta especie de menta se encuentra usualmente en pastizales húmedos, inundados estacionalmente y a menudo dentro de charcas poco profundas. Esta planta se utiliza para calmar el malestar estomacal y aliviar las flatulencias y sus hojas son utilizadas para el tratamiento del resfriado, gripe, calambres, abdominales e incluso para inducir la sudoración. De igual forma, ha sido utilizada en el tratamiento de la viruela y tuberculosis.